Una nueva jornada de información a través de sus pantallas y también de las redes sociales, porque sabemos que usted pasa conectado full en las redes sociales para estar actualizado de todo el acontecer nacional e internacional. Bueno, a esta hora saluda a mi compañero Alan Pau. ¿Nervios o...? Yo digo que son nervios. No, 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 no. No, nervios no creo. No, no sé, es que a veces como que la lengua sí. O cansancio, porque cuando uno anda cansado ya no puede articular y modular bien. Sí, también puede ser, pero se me enredó la lengua. Está un poco más pesada, por ejemplo, porque anduviste todo el día hablando, hablando y hablando, entonces en esta hora es más difícil poder articular bien las palabras porque uno ya se encuentra en estado de descanso. Sí. Entonces ya la voz uno pues ya la resguarda. Ya a esta hora, por ejemplo, yo ya estaría dormida. Digo, porque hay alguna población que a esta hora... Está durmiendo, ya está descansando. Y hay otros que tienen una jornada más larga, más intensa, que llegan a esta hora a sus casas, que están comiendo incluso y que están viendo HCH. Así es. Nuestros saludos a nivel nacional. Gracias por acompañarnos a través de HCH Medianoche. Qué gusto que estén conectados en estos momentos. Hay gente que está cenando en estos momentos. Hay gente que está cenando en esta hora. Sí, pero es que los compañeros de máster lo decían de otra manera. ¿Te ha tocado, por ejemplo, ir a cenar después del medianoche ahorita? No. Ahí me ha tocado. No, porque según lo que dicen los expertos... Bueno, depende, sí como, a veces. Sí, porque no te dio chance de cenar a las 7 de la noche, que es la hora como indicada. No me dio chance de cenar durante todo el día. Entonces, y andas con un hambre increíble, entonces te vas a cenar súper tardísimo a las 11, casi 11 y media de la noche, 12 de la noche. Pero de vez en cuando, porque dicen los expertos al año, eso es muy peligroso. Sí, es peligrosísimo. Que dicen que comer muy de noche no, porque el estómago, después el cuerpo entra en un estado de dormir y el estómago ahí queda la comida, no sé. Sí, es más complicado. Pero bueno, gracias a nuestros televidentes, vamos a arrancar con lo más destacado a través de HCH Medianoche. Arrancamos con lo más destacado. Mucha atención porque masacran a cuatro personas en el municipio de San Esteban Olancho. Un padre y su hijo están entre las víctimas. También entre lo más destacado, sicarios asesinaron a Rolando Carranza, esposo de la exalcaldesa del Rosario Esto en Comayagua. Y dentro de lo más destacado, mucha atención porque Ligia Ramos abandona, abandona la bancada del Partido Salvador de Honduras para convertirse en diputada independiente. También viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, pide al Ministerio Público resolver casos como el de Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández. Dentro de lo más destacado, noticia positiva porque llegó a la mosquitia 500 raciones de alimentos gestionadas por HCH Televisión Digital para damnificados por lluvias. También y en noticias internacionales, en lo más destacado, gobierno ordena la evacuación total de la ciudad islandesa de Grindelwald ante una inminente erupción volcánica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Ay, no. ¿Cómo se llama el lugar? Miren que no podía leer bien. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Gracias.